al San Marcos en la jornada 11 del torneo de apertura del fútbol nacional. Con este triunfo los capitalinos subieron a la tercera posición. Los leones azules hasta el momento han obtenido resultados similares a los de la temporada del 2011 y 2012 donde se mantenían en puestos de clasificación, esta vez sin la inversión que se le hacía anteriormente. Siempre hemos trabajado organizado en este equipo con planes de entrenamiento, planes diarios, planes mensuales y algunos planes específicos, pues el que el jugador que se nos vaya quedando nosotros vamos haciendo trabajo extra y ahí lo vamos nivelando, pues, porque hemos agarrado ya la forma deportiva y yo creo que vamos a mantenerlo. Los capitalinos ya no cuentan con los extranjeros Herbert Cabrera, Fernando Copete, los nacionales Remi Vanegas y Marcos Román. Piezas importantes la campaña anterior y para este torneo se decidió darle la oportunidad a cinco jugadores de la juvenil. Siempre hay estos jugadores que quieren estar ahí en el campo y al ver el espacio ellos han logrado estar ahora dentro de la oncena. El año pasado los últimos partidos no los jugó Copete y ya desde ahí el equipo se vino acoplando. No es un trabajo de este año, pues es un trabajo de tres, cuatro años atrás. El estratega capitalino Emilio Aburto reveló que no hubo presión alguna por parte de la junta directiva para dejar su cargo a pesar de que llegaban a semifinales pero nunca conseguían un campeonato. Por otra parte, el club no podrá contar para el enfrentamiento de este miércoles contra el Deportivo de Cotal con los jugadores Silvio Avilés y Luis González debido a que estos cumplen sanciones. Sin embargo, se les continuará dando la oportunidad a los jóvenes. ¡Gracias!